Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de séptimo grado. Vamos a continuar con la clase que iniciamos ayer sobre expresión algebraica. Y esta vez vamos a iniciar con un ejercicio en el cual nos dice ¿Cuál es el precio de n cuadernos cuando uno cuesta 20 lempiras? Para ello tengo acá una tabla. Esta tabla me dice acá la cantidad de cuadernos y el precio total en lempiras. Acá lo importante es ver cómo se desarrolla esto de la cantidad de cuadernos. Miremos, si yo compré un cuaderno y cada cuaderno cuesta 20 lempiras, entonces quiere decir que el precio es 20 por 1. Así si es 2 cuadernos, el precio lo sacaría entre 20 por 2. Porque es la cantidad, lo que va cambiando es la cantidad de cuadernos que voy comprando o que voy adquiriendo. Y la cantidad en lempiras que cuesta cada cuaderno, eso se mantiene. Después si fueran 3, es 20 por 3. Y acá para finalizar me dicen si es n cuadernos, o sea una cantidad n de cuadernos. Para eso entonces nos quedaría representado de esta forma, 20 por n. Muy bien. Ahora entonces como respuesta tendríamos que el precio total en su forma general es de 20 por n lempiras, donde n es la cantidad de cuadernos. Observen bien que esta cantidad, esto n, es lo que anda variando. O sea, yo puedo saber que un cuaderno cuesta 20 lempiras. Pero una cantidad n de cuadernos tendría que multiplicarlo por 20 para saber cuál es su valor total. Muy bien. Ahora vamos a continuar definiendo lo que es una variable. Dice, se llama variable aquello que puede asumir uno o diferentes valores y la representamos por una letra. En este caso, recuerden en el ejercicio anterior que decíamos que la cantidad de cuadernos, o sea, el costo de la cantidad de cuadernos era 20 por n. Y ahí aparecía una n. Y esa n es una variable. Dice acá, y nos hace un recordatorio, no confunda la x con el signo de multiplicación, porque x es la variable y el signo por es para la multiplicación. Muy bien. Ahora aquí están unos ejemplos sobre expresiones que utilizan una variable. Aquí 4 por b, 4c menos 1 y 20 por n, que fue la anterior que miramos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Dice, ¿cuál es el precio total de A cuadernos que cuesta 20 lempiras cada uno? Y B bolígrafo que cuesta 15 lempiras cada uno. Observen que nos dan que A cuadernos, o sea, A representa cuadernos y B representa bolígrafos. O sea, una cantidad de A, una cantidad de cuadernos, B, una cantidad de bolígrafos. Pero ya nos dan los precios establecidos. 20 lempiras para los cuadernos y 15 lempiras para los bolígrafos. Entonces, acá tenemos que, como decíamos, la cantidad de cuadernos es representada por la letra A y la cantidad de bolígrafos por la letra B. Si se sabe que cada cuaderno cuesta 20 lempiras, el precio es de 20 por A. Muy bien. Y si se sabe que los bolígrafos cuestan 15 lempiras, entonces la cantidad de costo de los bolígrafos es 15 por B. Entonces, el precio total es la suma de los dos. Y esa suma la podemos representar 20 por A más 15 por B. Y eso sería ya el resultado de todo ese ejercicio. Muy bien. Ahora pasemos a la conclusión final. Se llama expresión algebraica a la combinación de números y variables, letras o letras, las variables son letras, unidos por los signos de las operaciones. Volvamos a repetir. Se llama expresión algebraica a la combinación de números y variables unidos por los signos de las operaciones. Entonces, ahí, eso es una expresión algebraica. Recuerden que desde ayer hemos estado viendo lo que es expresiones algebraicas. Y iniciamos con un ejercicio donde teníamos que ver cantidad de personas que se sentaban en unas mesas y al final llegamos a una expresión. Después, ahorita, el otro ejercicio que era la cantidad que se pagaba por una cantidad n de cuadernos. Igual, llegamos a una expresión algebraica. Y en el ejercicio anterior también llegamos a una expresión algebraica. Porque al final la respuesta quedaba entre números y variables. O sea, números y letras. Muy bien. Ahora, ustedes para mañana les queda la siguiente tarea. ¿Cuál es el precio total de C cuadernos si cuestan 80 lempiras cada uno? Y de bolígrafos que cuestan 20 lempiras cada uno. Y el ejercicio B es ¿Cuál es el precio total de Y camisa si cuestan 150 lempiras cada una? Y Z camisetas que cuestan 60 lempiras cada uno. Bueno, para mañana ya saben hacer esa tarea. Hasta pronto.